Vamos rápidamente hasta Mariano López. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Alexis. Buen día. El saludo para vos, para los televidentes. Le robaron el auto a Brian. Brian Burial está aquí con nosotros para darnos justamente los detalles. Tenemos imágenes del circuito cerrado y la fotografía de este vehículo, Alexis, que claramente era la movilidad de uno al poder tener esa independencia de trasladarnos, nos da mucha comodidad y facilidad. Brian hace como 10 años que tiene este vehículo. ¿Y qué pasó, Brian? ¿El domingo fue esto? Sí, fue el domingo a las 2 y media de la mañana. Nosotros nos percatamos el domingo al mediodía porque íbamos a salir a almorzar y esas cosas y me percató que no está mi auto. Entonces ahí me empecé a desesperar y recurrimos a la dueña del departamento. En ese departamento no hay estacionamiento, entonces por ende, al lado del departamento dejo mi auto. Y recurrimos a la dueña del departamento y nos mostró el circuito cerrado. Y ahí nos damos cuenta que a las 2 y 35 de la mañana viene un muchacho arribando, como si nada, color negro, kepi, y viene a entrar mi auto. Y un minuto y medio, saca, lleva mi auto. Después, de acuerdo a unos testigos ahí que estuvieron, vieron que un auto en la esquina de Bartolomé, la casa de Itobatí, le estaban esperando a mi autora. Y en conjunto doblaron la calle Itobatí y arribaron Parirí hacia Ocegayala. En un minuto y piquito. Un minuto y medio máximo tardaron en abrir mi auto y llevaron como si nada. El circuito también se ve, Brian, que la persona como que llega caminando, relajada, como si fuese. Sí, como si nada, viene caminando, una persona común y corriente, no se ve que un chepi, ni nada, una persona normal, viene, abre mi auto y lleva. O sea que, no sé cómo habrá hecho ni nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hizo la denuncia? Se hizo la denuncia en la comisaría séptima al mediodía y ellos se encargaron de comunicarse con los automotores y ya hablamos con los automotores y ya están en proceso de búsqueda, ¿verdad? Pero recurrimos a la prensa para poder ayudarnos más, ¿verdad? Para poder encontrar. Justamente ahí, Alexis, tenemos la imagen también del vehículo para ir con esas particularidades que de repente, si es que la gente, porque éstica a veces pasa, según nos cuentan desde la policía, que roban los vehículos, dejan unos cuantos días, a veces unas semanas, estacionado en cualquier lugar. Si es que vieron por ahí este vehículo con estas características que nos va a decir Brian, sería importante también que la gente pueda ayudar de alguna manera. ¿Qué, por ejemplo, tiene de particular tu móvil? Es un Toyota IST color plata, 2003, tiene llanta deportiva, lo que no tiene es la insignia delantera, ni tampoco la trasera donde dice el modelo del auto del IST. Tiene la pegatina de que tuvo la insignia, es un detalle importante, son de faros grises traseros, que no todos los Toyota IST tienen, y es un poquito altito el auto. Levanté un poquitito yo el auto, entonces esas son las principales características del auto. ¿Cuánto que tienes? Y casi 10 años que tengo ese auto, y es un auto que uso siempre para el trabajo, para salir, para cualquier actividad. La denuncia, y el aviso, como decíamos, más que nada, Alexis, compañeros, para quienes puedan ayudar, puedan colaborar con información, es un vehículo que, obviamente, nadie quiere que le pase esto, pero que anda pasando mucho, el tema de robo de móviles, principalmente en zona de Asunción, porque esto ocurrió sobre la avenida Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas y Tobatí. Entre Tobatí y Casapá, Barroista Alegre. Para que tengan ustedes la referencia también de la zona en la que operaron estas personas, que en un minuto y segundos se robaron este vehículo, compañeros. Sí, señor, está hecha la denuncia, Mariano, y estamos observando esas imágenes del circuito cerrado, que muestran la manera tan tranquila en que operó este delincuente. Logra hacerse del vehículo, salir de la zona, captado por varias cámaras del circuito cerrado. Bueno, ojalá la víctima pueda tener alguna información de su vehículo. Sí. Esperemos que sí. Sí, señor. Gracias, Mariano, gracias. Saludos. Bueno, ahí vemos cómo está pasando esa calle empedrada. Toyotita IST 2003, decía con llantas deportivas al dueño. Buen vehículo. Sí, sí, sí. Además, se tiene mucha cantidad de vehículos, de esas características, y el color también, el famoso color plata o color gris. En el mejor de los casos, Silvio, es paradójico lo que voy a decir. Ahí va para la zorra. Lo mejor que le puede pasar a este ciudadano es que se ha utilizado para un robo o asalto y que después lo abandonen. Sí, una bandera de siedad. De una manera, me fijé, para esto. Dos y media de la mañana. Pero convengamos que suele pasar. No digo, tampoco. Lo que veo también es que hay, o sea, de hecho por la falta de espacios, hay mucha gente que se ve obligada a dejar su vehículo en la calle o frente al edificio. Y sin ninguna otra medida de protección adicional. A las dos de la mañana apareció. Y esa es la hora porque, ¿recordás el caso de Fernando de la Mora cuando se llevaron esa lujosa camioneta? También. Era el mismo horario. Y esto es hurto agravado. O sea, ni siquiera estamos hablando de robo agravado porque ahí está. En ese estacionamiento, o sea, varios vehículos están ahí, estacionados. Va a aparecer el hombre caminando. Por lo que usted ya tenía el objetivo claro. Ahí está. Ahí aparece. En medio del zócalo. Aparece el joven. No tiene pinta de un marginal, por decirte así, ¿no? En fin. Ocurrió. Ocurrió este hecho de robo. Y el dueño espera noticias de su vehículo. Y el dueño espera noticias de su vehículo. Gracias.